Música Mi nombre es Pedro Colón, alcalde del municipio de Ceiba y espero que hayan disfrutado de esta actividad. Mi nombre es familiar, donde he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas que hacía tiempo que no las veía, personas que vinieron desde tarde o como Australia. Hay una persona que está estacionada ahora mismo en Afganistán. Se tomó 15 días de libre para venir y está aquí con nosotros. Así que las personas que yo he hablado con ellos me han indicado que esto ha sido un éxito y que se repite el año que viene. La promesa que yo hice cuando me dirigí al público es que esto se va a convertir en una actividad oficial del municipio. Cosa de que nosotros podamos separar una partida del presupuesto para dedicarla a este tipo de actividad. Así que yo espero que la gente continúe el resto de tarde que queda, que disfrute de su familia y que cuando regresen a sus hogares tengan un regreso feliz y que no haya ningún incidente ni accidente que vamos a estar. Y que Dios nos fatiga a todos y cada uno. Y que nada. Y que Dios nos fatiga a todos. Les exhorto a que el año que viene me apoye ya que el alcalde dijo en la trima que este evento se va a hacer todos los años para la misma fecha. Gracias por participar. El año que viene me espero vernos de nuevo y los que no vinieron, que lleguen. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Hola. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Que disfruten. esta es la clase de 1988. Esta es la clase de 1988. Esta es la clase de 1991. Pero aquí estamos unidos en el primer festival familiar de la Escuela Santiago Iglesias-Espantín. Gracias. 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 Gracias.